No lo vayas a explotar, no lo vayas a explotar, no lo vayas a explotar, no lo vayas a explotar. Me volví a explotar, se me caeron. Usted se la cortó, usted si es chorola. Se me caeron, lo estoy difamándome ya. Y hilo ya no hay. Está bien con esos pedacitos. Es que si es aguacatilla, usted enorme, la cantidad. Y vean, ustedes hacen lo que tienen. No la rocilla en un gran cordón. No hay que... Un gran cordón. Un cordón muy rico. Imagínate que no se... Vamos. Vamos. Amárrenselo ligero. El crostillo no lo ha intentado mucho. ¿Cómo se le va a reventar ese hilo enorme? Una vejiga así. Cuando yo vi que estaba con la guarisámaca. No vi. No, usted. No lo voy a reventar porque por eso me he subido aquí. Me das unos lagos. ¿Y quién falta para el hilo? El crostillo sobre un pedazo. La rocilla. Ah, vaya. Ya está el pedazo de la rocilla. La rocilla. La rocilla dale el pedazo a la enorme. Se lo he hecho. Me va a cortar los hilos. Te va a cortar. Saludes para... ¿Quién se acuerda del nombre del suscriptor? Miguel. ¿Miguel qué? Miguel Sabanche. No. Miguel es... Es caro o algo así. ¿Es cabanche? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No te pasas. Ve. Y yo aquí sentado enfocando la rocilla y me dice... ¿Qué estás haciendo? ¿Miguel qué? Miguel escoria. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, aquí todo. Ahí estaba yo todo amarrándome. Me enfocó todo el metal. ¿Qué? ¿Qué? Todo el paraíso nacional. ¿Qué me amarras? No, no, ya no amarras. No, ya no amarras. No, ya no amarras. No, ya no sirve. Ya me aburrí, ya, bicho. Yo ya estoy... La última vez intentemos. Ya estoy asqueada, ya. Es que no se muevan, Tina. No, se arrebentan solas. Eso no tiene chiste. Cuando se arrebentan solas, me imagino que eso no vale. Porque solo se arrebentan. Se vale. Y aquí ya me aburrí. Estaba amarrando. El que quede el último... Yo te lo doy a miado. Te lo doy a miado. El que quede el último con la guariza, me da ganador. La guariza. Porque yo ya con la hija. El calor me dio ya solo. Ya veo que... Al que se le reviente, le mete un cosconazo porque ya me aburrí. La tinta. Enseñó todo el panorama. La tinta, el paraíso. El paraíso. Ahí eso lo llevo Vamos, terminemos por aquí y como sea ya ¿Me iba a ir? Me ha quitado así y me han todo jugado Aquí la espero La cara no se va a mover y ahí va a esperar Y solo levanta el pie y pocho Ahí está ya, vamos Tomámosla de cama Solo falta aquí a uno Me la dejaste Tiene juego, tiene juego Vamos, dale, dale Vaya, dale, dale, dale Las dos perdieron ya Para dentro No se salgan de la línea Más para allá Más para allá No es que Mira la tienda Yo ya se las había reventado Las dos La tienda La mía fue la que se me cayó Solo se ha quedado la Daniela y la Erika Porque la Daniela y Gina Porque la Erika ya había perdido Y se la reventó ¿Cómo se llama? La Erika ya había reventado Por eso Solo vos y la Daniela Porque la Erika La Daniela y la Erika La mía fue la Lava Jive Dos, en cuanto a la Erika Que se va a tomar el Lava Jive Que se va a tomar el Lava Jive Nosotros somos la Máquina Que no hayan perdido Y me van a levantar a la silla Sí, saciá Yo la dos vejigas anduviera Si no fuera por la tienda Porque ella me reventó Y yo ya la había atacado No papá Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Esta Erika corría y corría A mí me daba risa Que la tienda Le estaba reventando Las perigas a la cara Y yo ya Porque pasó el juego Y la Norte Todas las tomas Y yo ya la había reventado Y yo voy a reventarse A vos y me fue a reventar A mí, te voy a reventar A mí, te voy a reventar Es que pensé que estaban buscando A tu voz Y que la Norte Y ya la he reventado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Con las dos mejigas ¿Quién es el que pasó Llevando a la Maybelline? Pero que es hijo puta, eh Allá está la niña Que te paraste llevando Me chupamado Ay, estoy grabando Son mentiras ¿Y qué hizo? Ya me mataba la niña Y no a la Maybelline En el bañoro la llevaba ¿Y qué volvimos que hago? No, es que yo quería comprarle Bueno, no salió No, que Pablo con la niña Sería fruta Ay, qué fruta No, pero paró el carro Y la niña que se cruzó Porque como ese carro Lleva volados, guindados A los volados Y ella se pasó por el otro lado Para ir a agarrar las paletas Y las niñas que ponen el pie Así, ¿cuándo es el nombre de la niña? Y al piecito lo pasó Pero no la volviste No, tuve que caminar Pues la niña, sí Pero yo que vos ya Le hubiera puesto la demanda Unos 500 dólares En los zapatos Dice, pero no siquiera Para decir A ver, para que Vos entonces Vuelta al regreso Ah, esperar al regreso Que tal vez no te pasa Llevando vos también Vamos, ya va Uno, dos, tres Ya juega Acá me esperaba Para que me reclamara Y terminara Ay, Dios Dios Hay Vamos 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 Pues hagamos El de la vejiga El del otro ¿Qué dijimos? ¿Qué? ¿Qué? Hagan las parejas ¿Cuál de la vejiga? ¿Cómo? El de Para adelante Para atrás No, de espalda ¿De espalda? No, de espalda Pero falta alguien Para que le vea con la Erika Es que Te empate y va a ver Así es más fácil Así es más fácil Ah, pues entonces ¿Qué va a decir? Así es así Así digo yo Así es Así es Es que por eso Así no Es que va a ser uno Del lado Te va a hervir Tomada No, de espalda No, de espalda ¿Qué haces? ¡No! 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 Hola, soy la pajarita. Vamos a levantar así. No. La damiana fue él. Solo ve. ¿Verdad? Pues sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero sobra uno. Es uno de panza, uno de espalda. Uno así y el otro así. Ah, uno y uno. O sea que son tres vejigas por todo. Cuatro. Cuatro vejigas por todo. Ajá. Ajá. Vos le das a la tina y la tina te va vos. La tina se la pone aquí. Te priensa y vos la ponas. Ajá. Así de atrás. Ajá. Así y de ahí va vos. Ajá. O sea que la tina le va a forzar un poquito. No hombre, primero va el de frente. Ajá. Después va el de espalda. Ya después la tina se la pone aquí. Y vos la agarras por detrás así. Y después vos te lo pones así. Ajá. Le va a una pareja así. ¿Y con quién voy ya? El mismo tiempo. Ajá, al mismo tiempo todos van. Más rápido. Sí, por eso. Con tres vejigas entonces. Una de espalda, una así. La otra cojo. Quiero ver. Las de espalda. No, las de espalda. Después yo me pongo cuatro vejigas. Ese es uno. Esta es otra con la panza. La otra así. Y después tú me vas a poner una aquí. Y push. Para delante. Y después yo ir así. Ay. Y vuela. Con tres. Áganos aquí vos. Yo ya estoy con las rosinas. Me levanté vos a mí. O yo se levanté. No va a ir. No va a ir. No va a ir. Las Christy quiero sacar a mi. No va a ir. No va a ir. Vaya yo voy a ir con Gina pues. Vaya va. Vaya. Vaya. Es una segunda pareja. Ah por eso. Más. Va a gustar pero. Ajá. Es que. Como que madure. Ya sé que te echaste. Tienes que primera de acá. Los boteón se va. De uno a tres se lo voy a dejar. Cuatro para uno. Cuatro. Ay yo no lo voy a ir en plan. Te has quedado muerta mam. Callate. Grandes como sus chichitas. Ya te llegas. No te llegas. Perdóname. Te llamo grande. Yo por ti dejo lo que tú me pidas. Yo te doy mi vida. Te las te la doy. Ay yo caro mamayita que pasa. Yo te llego. Bobby parrandero. No tiene caón. La tina voy a estar enfocando yo. Porque los suscriptores tienen que verlo. Tienen que ver. Esta falda lo que hay. No tiene faldas tiene que ver. Cuántas papas. ¿Quieres ver lo que esconde? Te falta. A mí me falta. A ese falda. Tengo falda. Prepárese porque el equipo. Bueno para el siguiente video. Para el siguiente. Para el siguiente video. Para el siguiente video. Para el siguiente video. Va, 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 va.